La cinta francesa No se metan con mi vaca del director Mohamed Hamidi acaparó las miradas al ser doblada al solzil durante su exhibición en el Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas. La explanada del Museo de San Cristóbal de las Casas fue testigo de la buena respuesta de que gozó la cinta, que contó con cuatro intérpretes, quienes se encargaron de traducir la cinta en lengua tolzil. Los asistentes disfrutaron de esta cinta de manufactura francesa, dando así continuidad a los temas de sustentabilidad alimentaria, migración y el contacto entre cosmovisiones y formas de vida, ejes centrales de la programación de la plataforma fílmica. Es la primera y única vez que esta película se exhibirá con interpretación en lengua tolzil. La cinta centra su historia en Fatah, un pequeño granjero de Argelia que solo tiene ojos para su vaca, Tequelín, y sueña con llevarla a París al salón de la agricultura. La cinta en tolzil fue una de las grandes apuestas de la segunda edición de FIC San Cristóbal, luego de que el año pasado lograron una gran afluencia al exhibir de la misma forma producciones como Chávez y Guntemtach Ramón. Con información e imágenes de Verónica Pérez, enviada Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.